Yo soy la reina de la noche Sígueme, pasito a pasito voy a emocionarte Pasito a pasito voy a seducirte Muévete conmigo, yo voy a encontrarte Sígueme Yo soy la reina de la noche No me vengan con reproches Soy la reina de la noche Yo soy la reina de la noche No me vengan con reproches Soy la reina de la noche Moviendo mis caderas puedo hipnotizarte Moviendo mi cintura puedo enamorarte Muévete conmigo, no podré escaparme Sígueme Pasito a pasito voy a emocionarte Pasito a pasito voy a seducirte Muévete conmigo, yo voy a encontrarte Sígueme Sígueme No me vengan conmigo, yo voy a transmitir la persona